Estamos sufriendo por tu culpa. Esto comiendo se arregla. No te curas porque no quieres. Soy Yaisa, tengo 19 años y hace cuatro años que me ingresaron por primera vez. La gente me decía que era anoréxica, pero realmente no lo era, sino que tenía anorexia. Yo creo que la gente cree que la anorexia es que tú te ves gordo y no quieres comer o simplemente te preocupa tu aspecto físico, pero realmente yo creo que eso no es la anorexia, sino que no sabes cómo gestionar tus problemas y todo se va a ir. En mi círculo familiar hubo una serie de temporadas malas que eso me llevó a que se me fuese el hambre, a alejarme de todo mi círculo de amistades y eso me hizo mucho daño y fue como empezó mi problema. Para mí es como tener dos voces en la cabeza, una que te dicen no comas o sal a correr y luego tienes tu otra voz de no te puedes dejar llevar, como sigas así te puedes morir, pero realmente esa voz es tan pequeña que siempre te acaba ganando la mala y hasta que tú no quieres salir del problema, esa voz tarda en hacerse potente. El mismo verano que yo caí por primera vez en esto, me acuerdo que fui a la hípica y yo ya pues no podía ni montar ni nada porque en plan me clavaba los huesos y entonces me acuerdo que me cogió mi profe y me llevó a un caballo que estaba enfermo y me dijo que lo mirase. Y cuando llevábamos dos o tres minutos mirándolo, me preguntó que cómo lo veía y yo le dije pues que lo veía enfermo y entonces ella me miró y me dijo que yo estaba igual que él, explotó a llorar y en ese momento ella me dijo que me apoyaría en todo. Ahora últimamente casi siempre monto a la misma yegua que se llama Cucu y es como que con ella pues tengo una conexión especial porque me siento súper bien cuando la monto, es como que la yegua está súper tranquila y esa tranquilidad me la transmite a mí. desconecto muchísimo con el simple hecho de poder acariciarla o peinarla. Para mí la hípica era como la única cosa que me hacía desconectar de todos mis problemas. He estado en muchísimos tratamientos donde he tenido mucho soporte psicológico que me ha ayudado bastante pero hasta que mi entorno familiar y de amigos no ha estado bien y yo no me he sentido a gusto es como que no he podido dar el paso de seguir las pautas que me han dicho los psicólogos. Pues yo actualmente es como que vuelvo a ser feliz y hace cuatro años que no estaba así de bien. Ahora he empezado a estudiar educación infantil que me gusta mucho porque mi objetivo es como poder ayudar a los demás pero realmente lo que quiero estudiar cuando acabe esto será enfermería porque me encantaría como toda la ayuda que yo he recibido a lo largo de todo mi proceso podérsela dar a otra gente que lo necesite eso me haría sentir como súper bien súper realizada es mi objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!